Newbank lanzó su nueva cuenta de ahorros, indicando que va a pagar la tasa de interés, la tasa de rentabilidad más alta de todo el mercado, de un 13%. ¿Pero será que es la única alternativa que realmente tenemos para generar algo de dinero en nuestras cuentas de ahorro? En este video te estaré explicando cuáles son las cuentas de ahorro que mejor ponen a producir tu dinero. Antes que sigamos te quiero hacer una invitación y es que escribe la palabra aquí, CDT. Porque obviamente aquí estamos haciendo una comparación de las cuentas de ahorro. ¿Pero qué pasará con los CDTs? ¿Será que siguen siendo buenos o malos versus estas tasas que están en este momento las cuentas de ahorro en auge? Si me escribes la palabra CDT haré un video explicando cuáles son las tasas que están más rentables en este momento, con qué bancos, con qué plazo y desde qué monto. Entonces te espero. También te invito para que te suscribas a este canal. Recuerda activar la campanita y compartir este video con aquellas personas que tú sabes que tienen problemas de dinero o que no saben qué hacer con su dinero. El año pasado habíamos hecho un video analizando las mejores cuentas de ahorro. Pero en ese momento no estaba la cuenta de Nubank y varias de las cuentas que mencionamos en ese momento aún siguen vigentes. Te mencionaré aquí 7 cuentas de ahorro. Cada una con sus ventajas y desventajas para que analices realmente cuál es la mejor cuenta de ahorros para ti. Arranquemos de una vez. La primera cuenta que te voy a mencionar aquí es la cuenta del Banco Popular, una entidad del Grupo Aval. Esta entidad paga una rentabilidad de hasta el 11.9% efectivo anual. Pero esta rentabilidad máxima del 11.9% solamente aplica si tienes en esa cuenta más de 50 millones de pesos. Adicionalmente te permite tener una tarjeta débito y puedes hacer transferencias gratis y retiros en la red de Aval. Esta cuenta de ahorros tiene una gran ventaja y es que no cobra cuota de manejo. Pero realmente hay una condición. Y es no te cobra cuota de manejo siempre y cuando no haga retiros en el mes. Si tú haces por lo menos un retiro te va a cobrar una cuota de $15,500 masiva. Entonces pues al final si tú vas a necesitar sacar el dinero ya sabes que tienes que pagar esa comisión. La segunda cuenta de ahorros que te voy a mencionar aquí es la de RappiCard, la RappiCuenta. Es una cuenta que muchas personas la están utilizando hoy en día principalmente porque cuentan con la RappiCard, la tarjeta de crédito y a la vez pues pueden utilizar la RappiCuenta. ¿Qué ventajas tiene? No cobra cuota de manejo. En este momento te está pagando dos rentabilidades. ¿Cómo así? Sí, si tienes dentro de un peso hasta dos millones de pesos te va a pagar una rentabilidad del 7%, pero si tienes más de dos millones de pesos te va a pagar una rentabilidad del 10%. El punto negativo de esta cuenta es que si quieres utilizar la tarjeta débito que te la expidan, que te la envíen a tu casa, te van a cobrar una comisión de $25,000 por la emisión. Sin embargo puedes utilizar la red de cajeros de la vivienda y de forma gratuita puedes hacer todos los retiros que tú quieras de forma gratis. Sin embargo, si utilizas la tarjeta de débito física te van a cobrar una comisión de $6,900 por utilizar esa tarjeta. La cuenta de Rappi la recomiendo mucho si tienes la RappiCard porque por ejemplo el cashback que tú recibes de la RappiCard lo puedes mover directamente a tu RappiCuenta y de esa forma empieza a generar algo de rentabilidad, algo que llamaríamos como un interés compuesto. Entonces esa puede ser una buena alternativa si tienes los dos productos. La tercera cuenta que te voy a mencionar aquí es la de UALA. Esta tarjeta es una tarjeta física y digital, tú puedes pedir la tarjeta física a tu domicilio completamente gratis. ¿Cuál es la rentabilidad de esta cuenta? En este momento está pagando un 10% desde el primer peso. A diferencia de que lo vimos con Rappi y con el Banco Popular no necesitas tener un monto mínimo. Estos intereses, esta ganancia se te pagan diariamente. Bueno, ¿y cómo funciona el tema de los retiros, de los depósitos con ellos? Para este caso tú puedes utilizar la red de Efecti, allí puedes ir a un Efecti, haces el retiro o haces el depósito de tu cuenta. También, como todas las cuentas que vamos a mencionar acá, todas puedes hacer transferencias a través de PCE y transferencias bancarias desde cualquier entidad financiera. La ventaja con UALA es que todas sus transferencias y movimientos son completamente gratis, sí, así como me escuchas. Realmente tiene una buena rentabilidad, no te cobra por la emisión de su tarjeta débito, puedes utilizar la red de Efecti y realmente su plataforma es bastante sencilla de utilizar. Entonces es una muy buena alternativa que realmente tiene el mercado colombiano. Te voy a mencionar la cuarta cuenta de ahorros que es la cuenta de ahorros de Pibank. Es una cuenta que te va a pagar una rentabilidad del 12%. ¿Qué ventajas tiene? No cobra cuota manejo, es 100% digital, te da una devolución del 4 por 1000, sin topes máximos, ni mínimos, ni restricciones de ningún tipo. La gran desventaja es que esta no te da una tarjeta débito física. Sin embargo, puedes hacer todas las transferencias y transacciones desde tu cuenta de PCE sin ningún problema. La quinta cuenta de ahorros que te voy a recomendar que la revises muy bien es la cuenta de Finandina. Se llama Ahorro Puro. Es una cuenta, como su nombre lo indica, enfocada a ahorrar. La gran ventaja, su rentabilidad vigente. En este momento está pagando una rentabilidad del 13%. Pero, ojo, esta es una rentabilidad que está indexada a la IBR. Te preguntarás, ¿qué es eso la IBR? La IBR es el indicador bancario de referencia. Es el promedio de las tasas de colocación de los bancos. ¿Listo? Entonces esta tasa puede bajar o puede subir. ¿Qué estamos esperando? Pues como las tasas del Banco de la República posiblemente empiecen a bajar desde el mes de enero, pues la tasa de la IBR va a empezar a bajar. Entonces tienes que estar muy pendiente porque esta rentabilidad puede ir bajando. ¿Qué otras características tiene? No te cobra cuota de manejo y puedes hacer retiros gratis desde las oficinas de Finandina. Pero tiene una gran consecuencia, es que no te da tarjeta débito física. Entonces si quieres hacer compras, pues esta tarjeta no es. Entonces, ¿qué recomendaría yo aquí? Que uses esta cuenta de ahorro más una cuenta de ahorros propia tradicional que tiene Finandina. Obviamente esta ya te da tarjeta física y tienes otras características. Entonces lo que puedes hacer es moverte entre cuentas o hacer transferencias a otras entidades financieras si así lo decides. Bueno, y llegamos a lo mejor de lo mejor. Lo que para mí en este momento son las mejores cuentas de ahorro que existen en el momento por diferentes características. Voy a empezar por Lulobank. Lulobank en este momento está pagando una rentabilidad del 8% desde el primer peso en su cuenta de ahorros principal. Pero tú puedes crear unos bolsillos y esos bolsillos te dan una rentabilidad del 10%. Otras características. No cobra cuota de manejo. Te da la tarjeta débito física gratis. Te da un cashback del 0.5% cuando utilices esa tarjeta física. Y adicionalmente te hace una devolución del 4 por mil por las transacciones que hagas hasta 2 millones 500. Eso nos daría que te darían una devolución de 10 mil pesos máximos al mes. Importante, aquí no hay ningún cobro de ningún tipo y tú puedes hacer los retiros desde la red de Servibanca. Y algo que me gusta también de la cuenta Lulobank es que tú puedes personalizar la tarjeta débito. Le puedes cambiar el color, le puedes poner el nombre, lo que tú quieras. Entonces, es un poquito de personalización, algo que me parece bien interesante hoy en día que tenemos tantas tarjetas. Creo que personalizarla me parece algo que es bien chévere. Bueno, y hemos llegado a la famosa cuenta de ahorros de Nubank. Pero, ¿qué características tiene esta cuenta? ¿Será que es tan buena como están mencionando? Obviamente, su característica principal y por la que hizo revuelo es porque va a pagar la tasa de interés más alta de todo el mercado, que es de un 13%. También promete que no va a cobrar cuota de manejo. La emisión de su tarjeta física va a ser gratis. Y cualquier cobro de comisiones por transferencias PCE va a ser de 0 pesos. Sin embargo, si necesitas la tarjeta para hacer un retiro en un cajero, te va a cobrar una comisión de 6,800 pesos. Algo que Lulobank no cobraba. Debes tener presente que para Nubank debes hacer un pre-registro. Debes registrarte en su lista de espera similar a lo que pasó con la moradita, la tarjeta de crédito. Que recuerda que también yo tengo un video donde hice la comparación de la RappiCard versus la Nubank. Te voy a dejar aquí este video que aunque ya pasó un tiempo, creo que sigue siendo muy bueno para que tú lo mires. También te voy a recomendar muchísimo que esté súper pendiente de mis redes. Recuerda que me puedes seguir en cualquiera de mis redes y allí estaré mencionando sobre cuáles son las otras ventajas y desventajas de otras cuentas de ahorro si siguen saliendo. Bueno, como lo pudiste ver, hay siete opciones que te resalto aquí para que tú analices realmente con cuál de ellas te quieres ir. Ninguna entidad aquí me ha patrocinado ninguno de estos videos. Realmente hago la comparación con base en cada una de las experiencias que he tenido de estos productos. Te doy una recomendación muy importante y es que valides efectivamente cuál va a ser tu cuenta de ahorros principal. Recuerda que ella la puedes poner con exención del 4 por 1000. Entonces, si pones esa cuenta exenta del 4 por 1000, pues te vas a ahorrar ahí algo del impuesto si estás dentro de los montos y los cupos legales. También ten presente que tú puedes igual tener cuantas cuentas de ahorro tú quieras, ¿vale? Pero siempre ten presente las comisiones, los cobros, la disponibilidad que tengas de cajeros físicos, porque aunque hoy en día se trabaja muchísimas cosas en digital, pues sabemos que todavía hay muchas personas, muchos usuarios y algunas ubicaciones del país que es muy difícil acceder a este tipo de servicios. Entonces, de igual forma, te recomiendo que revises igual la disponibilidad que tú puedas de sacar el dinero en efectivo en los cajeros que tengas disponible y pues cuáles son los costos correspondientes. Si te gustó este video, recuerda suscribirte porque yo soy Bayan Rojas, tu entrenador financiero, y seguiré haciendo muchos más videos para ayudar a la comunidad a que siga mejorando su relación con el dinero, porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. Te veo la próxima semana. Chao, chao.